Yo me quiero marear Yo me quiero marear Y yo me quiero marear Yo me quiero marear Yo me quiero marear Es que yo quiero que aprendan Uca Quiero que aprendan esa vaina Uca Es que a todo el mundo le gusta Uca Y no queremos marear Uca Yo En Huachín con heart Trae hasta wifi Ya hay en China trao los chinos Mareao down Trae la cuca tu, que yo con el greco, y sin que mal tiempo sin ser Somos, quiero que prendan esa vaina, que a todo el mundo le gusta, y no cremos madre Con cuatro mongueros, mano pa'l party como honguero, en vez de apagar el nuevo alma un malito mero Sin prohíbe la junta de rapero, mano volguero, porque por la mano dejo la cerveza humero, hey Quiero juzgarle, hey, quiero juzgarle, hey, quiero juzgarle, hey, quiero juzgarle Es que yo quiero que prendan, quiero que prendan esa vaina, que a todo el mundo le gusta, y no cremos madre Con cuatro mongueros, la bestia de al lado, le dieron pa'u, pa'u, por si yo mando, la llevo en pa'u Pa' si a poca le deseo que hay tan vacosa, me guste que si es lo que le dimo, reinao Hup, hur jaura, Betsy lo que había postao, si usted está joichão, te coloba, empecha o chi labran Mariao, mariao, te cuento, borracho, en el fau Hey, quiero juzgarle, 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 hey, quiero juzgarle Y si para que viva la juca Y si para que viva la juca Y si para que viva la juca Y si para que viva la juca